Hoy hablaremos de la lluvia ácida. ¡Comenzamos! Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me gustaría estar ahí. Sí, ya sé que no a todos se nos da lo de cantar. Sin embargo, hoy voy a hablar acerca de la lluvia ácida. Y después de hablar de este tema, seguramente que nunca más volverás a abrir tu boca para que te caiga una gota de lluvia. Así es que pon mucha atención, lagartija autodidacta. La lluvia ácida en realidad es un problema ecológico que no respeta fronteras. Y la contaminación atmosférica que la causa es arrastrada por los vientos dominantes, desde las zonas industriales hasta las montañas, lagos y bosques. Así es, es arrastrada por el viento a gran fuerza que ni siquiera el Ártico está libre de tal contaminación. Así es que te voy a explicar por qué la lluvia se vuelve ácida. Y es que se hace muy ácida por la presencia de dos elementos químicos, azufre y nitrógeno. El azufre regularmente se encuentra en el petróleo y al quemarse se convierte en dióxido de azufre. Este se mezcla con las gotas de agua que están en las nubes y se convierte en ácido sulfúrico. Ahora, como resultado de la combustión, el nitrógeno forma óxidos. Y estos óxidos se transforman en ácido nítrico al reaccionar con las moléculas del agua. Una parte de ambos ácidos cae donde se originan, mientras que el resto pueden recorrer cientos de kilómetros. Y algo de lo que estamos seguros es que los mayores contaminantes son los automóviles, los hogares, las fábricas y las plantas de energía. Aunque siempre han existido algunos contaminantes o ácidos en la lluvia, alimentados por los volcanes, los pantanos y el famoso plantón en los océanos. Así es que yo lo pensaría para volver a abrir la boca bajo la lluvia. Espero te sea la ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.